Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de algo muy importante, pero que para muchos puede llegar a ser chino avanzado. Para eso hemos invitado a Jorge, nos va a contar un poco qué hace en Linksys y después nos va a hablar del producto. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, muchas gracias Felipe, gracias de nuevo por la invitación. La idea es que aprendamos hoy un poco de los conceptos de tecnología en términos de Wi-Fi y poder despejar todas las dudas que tengamos. Listo Jorge, la primera duda, ¿tú qué haces en Linksys? Bueno, yo soy la persona encargada, soy el National Account Manager de Linksys para los países andinos, estoy radicado en Bogotá, soy la persona que lidera la estrategia de Linksys comercial en estos países. Buenísimo, bueno y para la mayoría de gente es casi magia negra el descubrir por qué el Wi-Fi no les funciona. Entonces por años hemos hablado del Wi-Fi en Maya y demás, pero para muchos es un concepto supremamente avanzado. ¿Nos puedes decir qué es y cómo funciona? Bueno, para muchos es el tema de Wi-Fi, hablar de Wi-Fi es algo complejo porque a veces los usuarios finales no entienden y no ubican bien las tecnologías que hoy en día estamos manejando y ubicando. Hay muchas clases de Wi-Fi que ahora ya es más fácil de identificar. Hoy en día tenemos tecnologías como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y la última tecnología que salió que es Wi-Fi 6. De acuerdo a este tipo de tecnología también cambia obviamente la evolución entre más que todo enfocarnos en Wi-Fi 5 y Wi-Fi 4, porque son las que se están utilizando actualmente y las que más se tienen que utilizar por sus prestaciones. Cuando hablamos de Wi-Fi 6 dice que es la última tecnología y vemos que tiene muchísima más capacidad de conectar equipos. Tiene algo muy importante que es a la hora que tú puedas conectar tu celular, tu tablet, tu computador, va a tolerar mejor la batería de este dispositivo y adicional a eso podemos tener más usuarios conectados. Vemos y a veces nosotros no hacemos cuentas de cuántos dispositivos tenemos en nuestra casa conectados. No sé, ya cada vez que avanzando más la tecnología vemos que más productos o más electrodomésticos se están conectando a nuestra red Wi-Fi. Ya vemos como lavadoras, secadoras, suyas arroceras, cafeteras, que todos estos dispositivos, la nevera, ya vienen para conectarse a la red Wi-Fi y el tema de tener un buen equipo atrás, sosteniendo y manteniendo toda la red, es algo que cada día se vuelve más importante. Para eso existimos marcas como nosotros, marcas como Lincis, que realmente damos una solución eficaz para nuestros usuarios. Jorge, y cuando hablamos de la malla, porque es que la mayoría de gente dice, no, yo pongo un router y listo, solucioné el problema. Pero la malla, tengo entendido que además tiene nodos. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Por supuesto. Mira, hay dos tecnologías vigentes en el mercado. Cuando, no sé, tienes áreas muy grandes, o hagamos el ejemplo de una casa de tres pisos, una solución o una topología convencional es tener en el primer piso un router y en los dos pisos siguientes, en el segundo y en el tercero, es poner extensiones de rango. Esa es una solución que todavía se sigue manejando en el mercado. ¿Qué pasa? Cuando yo concreto con mi proveedor de servicio 100 megas, yo voy a tener las 100 megas cuando tengo el módem conectado directamente al router, voy a tener las 100 megas. Cuando pasa la señal al segundo piso, que la estoy extendiendo por medio de un extensor de rango, ya los anchos de banda o lo que yo concreté con mi proveedor de servicio, ya no van a ser 100, sino 50. Y en el tercer piso, en el tercer millón, ya no van a ser 50, sino van a ser 25. Tiene una pérdida del 50% del ancho de banda cuando yo utilizo este tipo de tecnologías. Esto pasa en todos los equipos de todas las marcas, en unas más que otras, la pérdida es más grande, pero también depende también de la calidad del producto. ¿Cuál es la gran promesa de Mesh o la gran promesa que tienen estos equipos? Es que te va a conservar el 100% del ancho de banda. Esa es la gran promesa de este equipo. Donde tú vas a poner el primer nodo en el primer nodo, como el ejemplo que les hice anteriormente, que es el router conectado al módem. Ahí vas a poner el primer nodo y los otros dos no los vas a poner en el segundo y en el tercer nivel de tu casa. Ahí te va a garantizar que la señal te va a llegar al 100%. Vas a matar todas las zonas donde no te llegaba el Wi-Fi. Y lo más importante, que es lo que nosotros queremos como usuarios finales, es que podamos tener una conectividad al 100%. A veces los cuartos más alejados, el estudio queda bastante escondido de donde nosotros nos ponen el módem de nuestro proveedor de servicio. Y cuando yo hago este tipo de topologías con los extensores, la señal llega muy degradada porque estoy haciendo una cascada y la estoy extendiendo mucho. Con la tecnología Mesh te va a soportar y te va a garantizar el 100% del ancho de banda. Esa es una de las cualidades que tenemos en esta tecnología. Bueno, como decías tú, pasa hasta en las mejores familias que con un solo router eso se degrada y demás. Pero ahora, otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿cómo sé yo que necesito uno o dos como el que yo tengo en la imagen de fondo o hasta tres? Ok. Este dispositivo que tienes en la imagen del fondo es el MX-10600. Este es Wi-Fi 6. Tiene la última tecnología para identificar un poco, ellos en sus cajas vienen con gran marcados, con el cubrimiento que va a tener el equipo. En este caso, se mide en pies o si lo pasamos a centímetros, cada uno de estos tiene un alcance de 250 metros cuadrados. Esta tecnología también, que es algo, o sea, Linsys siempre piensa mucho en los usuarios finales. O sea, yo no tengo que ser un experto en redes para poder configurar un equipo de estos. Viene con varias tecnologías como Spot Finder. O sea, a la hora de que tú quieras ubicar y, digamos, tú no sepas en dónde vas a poner los equipos, porque pueda que haya en el medio, no sé, una biblioteca o espejos. Hay muchos factores que quitan alcance al Wi-Fi. Cuando nosotros hablamos de los 250 metros cuadrados, estamos hablando de campo abierto, de no tenga interferencias. Cuando tiene interferencias, esa distancia obviamente, pues, ya no van a ser los 250 metros cuadrados, sino va a ser menos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo puedo identificar cuántos equipos puedo usar? Generalmente para hacer una malla yo tengo que tener mínimo dos equipos. Si yo tengo una casa de dos niveles, la idea es poner cada torrecita de estos en un piso, pero, ejemplo, pueda que con una sola torre pueda coger los dos niveles por la capacidad que tiene el equipo. Si no llega a coger los dos niveles porque la placa es muy gruesa, porque hay mucha interferencia, yo, pues, voy a tener la segunda torre. ¿Y yo cómo hago para identificar en dónde tengo que poner el segundo nodo? Eso es lo mejor. Nosotros tenemos una tecnología que se llama Spot Finder, que lo que hace es que identifica el lugar específico donde yo tenga que dejar mi segundo nodo. Lo que no pasa con, digamos, con otros fabricantes, que lo que hacen es que cuando tú pones el primer nodo y quieres poner el segundo, generalmente tienes que medir por la intensidad de las rayas del Wi-Fi, ¿cierto?, en tu celular o en tu PC también. Puedes en el PC y empiezan a medir las rayitas del Wi-Fi hasta donde les llegan y ahí es donde ellos creen que pueden dejar la segunda torre o la segunda conexión. No. En el caso de él, si tenemos Spot Finder, que lo que hace es que ya cuando tengas configurado el primer equipo y vayas a configurar el segundo, se te activa esa tecnología o aplicación donde él te dice, está muy lejos, está muy cerca o déjalo acá donde realmente el producto te va a funcionar y te va a garantizar que no tengas intermitencia, que los equipos, digamos, los de la segunda torre empiezan a presentar desconexiones o que quieras hacer un screening, ver una película un fin de semana y te pasa el 25% ahí que no carga o la película sea borrosa o no. Para eso existen unas ubicaciones especiales y nosotros la damos con ese tipo de tecnologías. Buenísimo. Jorge, una pregunta. Los que ya han tenido VELOP, ¿qué ganancias o ventajas van a encontrar en esta nueva versión? Ok. Las familias de VELOP que teníamos anteriormente eran Wi-Fi 5. Tú sabes que obviamente la tecnología va avanzando. Nosotros, pues como marketing y como líderes en el mercado en términos de Wi-Fi y de networking, siempre sacamos las últimas tecnologías. Entonces, la diferencia que va a tener en estos productos es que van a ser Wi-Fi 6, lo que les explicaba, va inalámbricamente, van a poder navegar muchísimo más rápido. Acá hablamos de velocidades de Wi-Fi 6, 10.600. En tecnología Wi-Fi 5 va a ser los VELOP que tenemos también vigentes en el mercado, de acuerdo al presupuesto de cada usuario. Tenemos velocidades en estos VELOP hasta de Wi-Fi 5 a 6.600. O sea, casi es la mitad de velocidad inalámbrica que podemos disponer en estos equipos. Lo otro también de las ventajas que tienen estos VELOP 10.600 es que los anteriores vienen solo con dos puertos LAN. Los puertos son LAN-1. Cuando hablo de LAN, es que LAN son puertos de salida, o sea, donde yo voy a conectar directamente un PC que no tenga tarjeta Wi-Fi de escritorio, voy a conectar mi Xbox porque voy a jugar en línea. Ahí es cuando hablo de un puerto LAN. Cuando hablo de un puerto WAN, son los puertos de entrada donde conecto directamente del módem del proveedor de servicio, entra al Internet. Bueno, pero para responderte la pregunta puntualmente, las ventajas es la velocidad inalámbrica y los puertos. Como puedes ver, este producto ya viene con sus cuatro puertos LAN convencionales como un router. ¿Por qué lo sacamos así? Porque según los estudios que nosotros hicimos, las personas sí utilizan mucho los puertos LAN. O sea, les gusta conectarse cableadamente, psicológicamente piensan que es mejor conectarse y que la red es más estable y utilizan sí o sí los puertos LAN. Adicional a eso, comparando, digamos, los Wi-Fi 5 versus los Wi-Fi 6, que en este caso es el 10600, también tienen un puerto, el puerto USB, ¿no? Este puerto USB lo utilizan para compartir contenido a través de tu red LAN local, o sea, en tu misma casa u oficina, o también lo puedes compartir por fuera de la red LAN, WAN, perdón, que ya es Internet, donde puedas compartir tus archivos remotamente desde cualquier parte del mundo. Estas son una de las ventajas que tienen. Y lo más importante es que viene con muchísimo más cubrimiento los productos. Si comparamos uno con micro, sí, este viene obviamente más grande porque también es más robusto, tiene más cubrimiento, más velocidad, muchas más cualidades que podemos aprovechar a la hora que van saliendo las tecnologías. La idea también es tener este tipo de productos. Son productos que tú compras a largo plazo porque ya los celulares iPhone, bueno, ya muchos celulares y los últimos electrodomésticos que están saliendo ya vienen con el protocolo AX o con Wi-Fi 6 y la idea es que se puedan hablar con tu VELOB y pues puedan funcionar en óptimas condiciones. Súperimportante lo que mencionas, ¿no? No se trata solo de tener un router que soporte Wi-Fi 6, sino también el cliente, por así decirlo, el celular, la impresora y demás debe soportar también la misma tecnología para sacar las ventajas, ¿no? Así es. Pero eso, eso no significa que no, o sea, que para interrumpirte, eso no significa que no funcione ni con Wi-Fi 5 ni con Wi-Fi 4, no. Estos VELOB son compatibles con todas las tecnologías. Si llega, no sé, alguien a un familiar y quiere conectarse en tu casa y tiene, no sé, un celular que solo se pueda conectar a Wi-Fi 5 o Wi-Fi 4, va a funcionar, o sea, es compatible con todas las tecnologías vigentes en el mercado. Buenísimo, retrocompatibilidad. Ahora, algo que para muchos pasaba en las versiones anteriores es que a veces se desconectaban. Esa estabilidad y esa consistencia ha mejorado mucho, ¿cierto? Con el tiempo. Claro, claro. ¿Qué pasa con eso? Digamos, esos equipos que creaban desconexión era por falta de una tecnología que se llama Beamforming. En palabras castellanas, los equipos que no tienen Beamforming, o sea, yo tengo un router convencional, yo prendo el dispositivo, él me da una señal que es 160 grados, pero no es una señal inteligente, o sea, él genera su, no sé, 10, 20 metros y los equipos que se conecten ahí, pues, los va conectando y de acuerdo, si ya se conectan muchos equipos, los desconecta. Bueno, eso es lo que pasa con un equipo convencional. En el caso del INSIS, la mayoría o 99% de nuestros equipos en Velo, en todas las gamas, tienen tecnología Beamforming, que lo que hace es que es, es, el Wi-Fi se vuelve muchísimo más inteligente. Inteligente en el caso en que hagamos el ejemplo y que tú te conectas con tu celular, ¿bien? Y inteligentemente el router optimiza la señal Wi-Fi y lo que hace es que él va a perseguir tu celular que está conectado al Velo por donde tú te estás moviendo. Si tú te estás moviendo hasta el punto, no sé, en el primer nivel de tu casa y te estás moviendo una parte muy alejada, el Wi-Fi se concentra realmente en tu celular y no sé, si tú vas con otra persona al lado y no está conectado a la red, él se va a conectar 100% a tu celular, se va a concentrar donde, a los equipos que están conectados a él y no se desgasta en conectar equipos donde no hay nadie conectado. Entonces funciona muchísimo, muchísimo más inteligente. No es una señal que él va a esparcir, o sea, obviamente pues va a dar un alcance, pero con la tecnología Beamforming va a dar más alcance a los equipos que están conectados a él. Puede ser el celular o una tablet, tu computador si te mueves y eso va a crear que la red Wi-Fi sea mucho más estable, que no crees conexión porque es una red muchísimo más concentrada y concentrada a los equipos que están conectados a él. Jorge, esto que mucha gente llama rompemuros, el mumimo, ¿también está incluido en esta versión del VELOC? Ok, sí, no, es que ese término de rompemuros, bueno, es algo más comercial, ¿cierto? Es un mito comercial, las personas siempre se identifican, no, es que quiero un router rompemuros y es como una palabra que se creó en el mercado, pero lo que hace la diferencia de los alcances son las tecnologías que tengan los productos. Cuando tú hablas de mumimo, en el mercado existen dos tecnologías, hay equipos que no tienen mimo, hay otros que vienen mimo y hay otros que vienen mumimo. Enfoquemos no solo en el mimo, lo que es mimo es que son equipos con múltiples entradas y múltiples salidas. Esta tecnología lo que hace es que va a conectar los equipos en fila. Entonces, no sé, tenemos cuatro dispositivos, tenemos un celular, no sé, una consola de videojuegos, un televisor y otro celular. Estos cuatro dispositivos con tecnología mimo los va a conectar en fila. Primero se conecta el celular, después se conecta el televisor, después se conecta, bueno, los cuatro equipos se conectan en fila. Con la tecnología mumimo o mumimo, el M y la U de la MU es multiusuarios, que significa, mumimo significa multiusuarios, perdón, múltiples encradas, múltiples salidas y el MU es de multiusuarios. Lo que hace es que estos equipos van a conectarse todos al mismo tiempo. No tengo que esperar que se conecte primero el computador, después el celular, sino que todos los equipos se van a conectar al mismo tiempo. Yo tengo un ejemplo que es el del centro comercial, es como si estuviéramos cuatro o cinco personas, queremos subir del primero al segundo piso. Si son cinco personas y quieren con tecnología mimo, se van a subir por medio de las escaleras eléctricas. Tú sabes que las escaleras a veces solo se pueden subir de una persona, entonces todos van en fila subiendo, del primero al segundo piso. Esa es la tecnología MIMO. Con la tecnología mumimo es como si las mismas cinco personas subieran por medio de un ascensor. Están del primer piso al segundo piso, pero van a subir y todos se van a conectar al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre MIMO y mumimo. Perfecto. Bueno, Jorge, y cuando uno habla ya de la configuración de un equipo como este Velo, ¿tengo que ser un experto o realmente la aplicación me llevaba paso a paso? No, eso es lo mejor. Lo primero, bueno, algunas diferencias. En el caso del INSEE, o sea, bueno, descargas la aplicación, es totalmente compatible para para Android, para iOS, es gratuita. Cuando tú descargas la aplicación, en el caso de Velo, no como los equipos que tú tienes, es que conectarte a la red Wi-Fi de él para poder, para que tú te puedas empezarlos a configurar, ¿no? En este caso con Velo funciona por medio de Bluetooth, o sea, simplemente tú descargas la aplicación y, bueno, te pide que aceptes términos y condiciones, bueno, lo que piden todas las aplicaciones y ahí él ya te va a decir, bueno, ¿qué equipo quieres instalar? Lo primero que te va a pedir es el modelo del equipo, en este caso pues son los Velo. Todo se hace a través de Bluetooth, no tienes que conectarte a la red Wi-Fi de él. Ya después los pasos que te va a preguntar es por medio de, ellos crean unos LEDs, esos LEDs, bueno, un LED que es de colores, que lo que hace es que el púrpura, dicen que el equipo ya está listo para configurar y tú le vas dando el paso a paso, o sea, en la aplicación te va saliendo, no sé, conecte el equipo a la corriente, conecte el equipo de un cable RJ45, conéctelo directamente al modem, o sea, te da el paso bien detallado por imágenes para que cualquier tipo de usuario lo pueda instalar. Es bastante, bastante fácil y todo obviamente pues lo guiamos por medio de la aplicación. Buenísimo, perfecto. Entonces, simple, fácil, guiado y demás. Ahora, la pregunta del millón de dólares. Si yo tengo un Velo más antiguo, ¿debo pasarme a este? Lo ideal, lo ideal es que conservemos las tecnologías, ¿no? O sea, si yo tengo un Velo Wi-Fi de los anteriores, que es Wi-Fi 5, lo ideal es que si voy a tener una tecnología en Wi-Fi 6, todos los Velo sean Wi-Fi 6, o sea, que conservemos la misma tecnología. No significa, no significa que yo no pueda integrar este nuevo Velo a los anteriores, ¿no? O sea, son 100% compatibles. O sea, yo los puedo conectar, van a funcionar, pero pues digamos que en unas zonas voy a tener Wi-Fi 5 y en otras zonas pues voy a tener Wi-Fi 6. El concepto de mesh se va a mantener, van a hacer la margen, no va a haber interrupción en la red, van a conservar el 100% del ancho de banda, pero obviamente pues no voy a tener Wi-Fi 5 y en otras zonas voy a tener Wi-Fi 6. Lo mejor o lo recomendable es que yo tenga una topología limpia, limpia en el sentido en que solo conservemos un tipo de tecnología y en este caso lo ideal es Wi-Fi 6. Perfecto Jorge, muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Felipe, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que van a ver este video y cualquier cosa, con mucho gusto los estaré atendiendo. Muchas gracias. Chau.